Ya pasaron trece más y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no hubo varias ansias Es escuchar que me extrañabas, aunque fuera tú, jamás estás tus mentiras Pero me quedé esperando, esperando, que has salido de mi vida Busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Miradas de la gente me hicieron Y de total indiferencia Ya no voy a abrazar Y de mi cuerpo temblando Y de mar, y de mi cuerpo temblando Y de mi cuerpo temblando Nos hablo de telecuife Y de ti ya no sé nada A lo festín que un poquito me buscabas De su madre que viene a mí me consola Me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Y me pasaron muchos años A mí no sé a dónde te he perdido Si te, que de ti ya no sé nada, algo así que un poquito me buscabas y eso nadie en mí me consolaba. No te me desapareciste, no hago entre mis manos, solo han sido tres semanas y el tiempo me pasaron muchos años. Vamos a hacer el bonito de Guatemala en Salvador.